Hola nuevamente, mi nombre es Maddie y soy Líder Ejecutiva de Armando Pre. Los retón de este video, nuevamente para invitarlos a que visiten mi página www.armandopre-es.com Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría darles algunas de las razones por las cuales ustedes pueden unirse a nuestro equipo líder. Cuando ustedes se unen, la primera etapa para lograr una carrera exitosa en Armando Pre es tener en cuenta base en nuestro éxito. Es por esa razón que es básico tener una gran base de datos de tus clientes, porque tu éxito depende de esto. Una lista de contactos en el momento en que llegues a tu casa, realiza una lista de todas las personas con las cuales hablaste durante el día y la razón por la que lo hiciste. Ahí podrás detectar necesidades de tus conocidos sobre alguno de los productos que vendes. Y de esta forma, la próxima vez que lo veas, podrás ofrecérselo. Cualquier momento y lugar es bueno para conseguir clientes. No importa si es en el banco, en el supermercado o en el colegio de tus hijos. Hacer fila en cualquiera de estos lugares te permite establecer o entablar una conversación con personas nuevas y dar a conocer sus productos con una sonrisa. La pregunta adecuada siempre es importante. Al momento de aproximarte a tu prospecto de cliente, es importante que lo hagas haciéndole la siguiente pregunta. ¿Conoce los productos de Armando Pre? Esta pregunta te abrirá la puerta a una conversación que puede concluir con una venta exitosa. Reúne a tus amigas con cualquier pretexto. Celebra un cumpleaños, una despedida de soltera. Es la mejor forma de hacer juegos de rifas y cualquier actividad en la que tú puedas incluir los productos de Armando Pre como premio para promoverlo. Bueno, estas son algunas de las ideas que pueden servir para ti y para todo tu grupo. Espero que te sirvan. Y recuerda visitar la página www.armandopre-altoes.com Mi teléfono es el 2-9-6-6-1-14-47.